Hoy hay un amado que conmigo está, hoy no lo tengo conmigo. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar al día siguiente. La gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad, le digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vemos que ayer como hoy, las personas siguen buscando a Jesús por el pan material. Jesús quiere enseñarnos que no podemos quedarnos en los signos externos, en los milagros, en la multiplicación de los panes, sino que más bien los favores que Dios nos hace deben llevarnos al Dios de los favores. El pan material debe llevarnos a Jesús, que es el verdadero pan del cielo. Mis hermanos, que ojalá nuestra búsqueda de Jesús no sea simplemente por el alimento que perece, sino por el alimento que nos lleva a la vida eterna. Es una palabra que acojamos a Jesús como el sustento, como el alimento fundamental de nuestras vidas. En fin, ¿qué es lo que nos mueve a buscar a Jesús? ¿El alimento que perece o el alimento que nos lleva a la vida eterna? Señor, nos encomendamos en tu presencia y te pedimos hoy la gracia de buscar el alimento que lleva a la vida eterna. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos acompañen a las ocho de la mañana en las laudes y a las ocho de la noche en la Eucaristía. Recuerden que, bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.